Ya estamos con todos ustedes y hoy la segunda parte del programa se la dedicamos a la esgrima. Recuerdan que hace unos días estuvo aquí con nosotros Alberto Cerrada, él es especialista en este gran arte, además profesor de la Escuela Municipal de Esgrima de nuestra localidad, donde se forman actualmente diferentes personas de todas las edades. Muy recomendable, siempre se lo decimos. Y además el pasado sábado teníamos la oportunidad de disfrutar de un torneo internacional de esgrima en la zona del Castillo de la Duquesa con un fin solidario. Y por eso él hoy está aquí con nosotros para hablarnos de esta iniciativa que tuvo un éxito de participación bastante importante. Alberto, buenos días. Hola, buenos días, Mani. Pues sí, la verdad que fue muy bonito, fue un día precioso. Además el tiempo acompañó, que parecía que iba a haber un poquito de lluvia, pero no, tuvimos un tiempo fantástico. Y fue una iniciativa, pues por parte de Ayuda Animal, que querían fomentar eso, un poco lo que es el adoptar los perros, los gatos, etc. Y como teníamos muy buena conexión con nuestro club, pues decidimos hacerlo juntos. Y ahí estuvimos una mañana maravillosa practicando la esgrima, disfrutando de nuestro deporte. Y luego pues eso, con los animales, muchos espectáculos que tuvieron lugar. Fue un día, una mañana para recordar, muy bonita. Además me han dicho que los padres estaban encantados porque sus hijos disfrutaron muchísimo. Sí, la idea era, bueno, ya por sí la esgrima es muy entretenida y gusta. Y atrae mucho. Atrae mucho, es divertida y les viene muy bien a los niños a nivel educacional y a nivel físico, psicológico. Pero también queríamos que hubiese más actividad, además de la esgrima. Entonces, sí, por parte de Lourdes Garrido y Paul Holder, que son los que llevan directamente Ayuda Animal, pues pensaron en hacer talleres de manualidades, pintacaras. Luego tuvimos la oportunidad de contactar con Jorge y con Susana, que llevan todo el tema de la cetrería, que también están practicando esgrima y estamos preparando un pequeño espectáculo muy bonito. Sí, sí. Muy bien. Además a Jorge, que lo queremos traer a este programa, que el año pasado ya quisimos y no pudimos. Y queremos que nos traiga a una de sus aves aquí a Plato. Sí, la verdad que es un hombre magnífico, tanto él como Susana. Y participaron también altruistamente, trajeron a sus pájaros y, bueno, pues todo el mundo se hizo fotos con ellos y disfrutaron mucho también de todo eso. Ebezó sobre las 10 de la mañana este torneo. Sí, sí. Empezamos al principio con los menores de 12 años, una categoría masculina y femenina que tuvo bastante afluencia de público. Estamos viendo imágenes. Eso es. Vinieron de muchas provincias de Andalucía, pues de Cádiz, de Granada, Córdoba, Málaga. Entonces hicimos una pequeña competición con los más pequeños. Luego ya fueron viniendo los de menos de 10 años. Hicimos una exhibición también de renacuajos que llamamos nosotros, de pequeños de 4 y 5 años con esgrima de plástico, con espadas de plástico. Y luego terminamos con veteranos, personas mayores de 35 o 40 años. Es una categoría que también disfrutó muchísimo de practicar en un lugar como es el Castillo. Un torneo benéfico, pero en toda regla, porque además tuvieron cada uno los ganadores sus trofeos. Sí, sí. Colaboró mucho el ayuntamiento, desde luego desde cultura, deporte, medio ambiente. Estuvo allí la alcaldesa, los principales concejales para entregar medallas. Y sí, la verdad que se hicieron unos trofeos muy, muy bonitos. Entregamos a todos los ganadores, a todos los participantes tuvieron su medalla también. Y todos los clubes que vinieron se llevaron un recuerdo de Manilva. Pudieron conocer el municipio, los alrededores. Luego fueron a comer, a los restaurantes, a visitar la ciudad. Y disfrutaron mucho. Ahora vamos a hablar de eso, de ese otro rol que para Manilva significa precisamente que se organicen torneos de estas características. Estamos viendo los trofeos, uno idéntico al que tenemos sobre la mesa de nuestro decorado de hoy. Pero hemos visto hace un instante esos gatos, porque yo tengo que decir, yo soy una apasionada de los perros y de los gatos. Y me encantan las protectoras, porque creo que hacen una labor impresionante e imprescindible en los tiempos que corren. Y se adoptaron muchos animales, Alberto. Sí, hubo muchas adopciones, tanto de perros como de gatos. Además, cada uno de estos animales tenía su historia particular. Y ayuda animal, los organizadores la conocían perfectamente. Entonces, las personas que los adquirían tenían referencias de qué había pasado con ese perro. Algunos de ellos habían sido maltratados, no habían tenido una vida muy agradable. Algunos eran muy asustadizos. Entonces, yo creo que se adoptaron las personas concretas y adecuadas para este tipo de animales. Y sí, fue un éxito porque no solo se adoptaron, sino que el donativo, por ejemplo, de las participaciones y de las inscripciones a la competición, que luego se le dio ayuda animal, pues también les viene muy bien para temas de veterinario, temas de comida, toda la infraestructura que lleva a esto. Porque hay que tener en cuenta que cuando un animal llega a una protectora, inmediatamente, lo primero que se le hace es un reconocimiento médico. Muchos de ellos llegan heridos, otros atropellados, algunos en muy mal estado de nutrición. Y sobre todo, también se les castra. Es una de las primeras cosas que se hacen en las protectoras, tanto en los gatos como en los perros, que es castrarlos antes de darlos en adopción. Y eso tiene un gasto, sin duda. Sí, evidentemente. Sí, es lo que nos comentaba Lourdes, que si parte de esto que estaban ellos recaudando, pues iba a ir destinado a las primeras necesidades que ellos tienen en la asociación. ¿Es posible que a través de ti podamos contar un día con algún miembro de ayuda animal aquí en Platón? Claro, por supuesto, sí, sí. Yo creo que ellos están dispuestos. Paul Holder es uno de los maestros de nuestro club, que nos ayuda a dar clases. Y su pareja es Lourdes Garrido, que yo creo que es la responsable o la directora de ayuda animal. Estarán encantados, porque son personas que siempre han colaborado en todo y ya lo veréis, que son un encanto. Nos permitimos hacerte ese compromiso, ¿de acuerdo? Claro que sí. Un día podemos contar con ellos aquí en Platón también para que nos hable de todo lo que tiene que ver con este otro mundo. Que quizá no es tan bonito como pensamos el mundo animal, sino que detrás tiene muchísimo trabajo, una labor impresionante que hacen personas de manera desinteresada, porque aquí no cobra nadie. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que son las personas de manera desinteresada las que protegen a estos animales. Esas imágenes son muy bonitas porque son los más pequeños de la escuela. Sí, pues mira, son muy jovencitos y ya se les ve, como veis. Bueno, en la parte derecha tenemos un tirador que viene de la escuela de Cádiz y en la parte izquierda es una de nuestras tiradoras. Y la verdad que ponen mucho punto honor, mucha intención, se lo toman muy en serio. Como veis, el aspecto de esta sala de armas y el practicar esgrima aquí nos recuerda a las salas de los siglos XVIII, XVII. Tenemos a Emily Wellington, que es una de nuestras grandes campeonas. Y fue un día maravilloso. Madi Horn, que también practicó. Y bueno, una colaboración también por parte del club internacional muy bonita y muy interesante de todos sus miembros, que estuvieron arbitrando, estuvieron vistiendo a los niños, estuvieron organizando. Y luego hicieron un espectáculo de esgrima teatral, tanto Miguel como Manuel, para los niños esgrima escénica. Una lucha medieval con espadas antiguas que hizo las delicias también de la gente que acudía. O sea, que fue un día con espectáculo, con actividad, con manualidades y muy bien, muy bien. Alberto, ya que estamos viendo a niños, sería importante describirle sobre todo a los padres los beneficios que la esgrima supone para estos pequeños. Sí, es un deporte muy limpio en el cual siempre la aceptación de las normas, el respeto a los maestros, a los monitores, el respeto a los compañeros es muy importante. una serie de también cualidades físicas que te da la esgrima, no solo los reflejos, la habilidad, la técnica, la velocidad, la fuerza, sino que también te enseñan a pensar, a pensar, a interpretar las situaciones, a dar solución a los problemas, concentrarse en lo que tienes delante. Entonces, eso, para los niños, para su educación, les viene muy bien ese tipo de actividad, para la concentración, el centrarse, el respeto, la educación. Y luego, para nosotros es una escuela de vida, ya no solamente para la esgrima, sino para todo lo que van a desarrollar en un futuro. El jugar limpio, el respetar, el observar al compañero, el conocerlo, conocerte a ti mismo. Y yo creo que también todos los que practican esgrima de una manera tal y como me la han enseñado a mí, mis maestros, desde hace mucho tiempo, pues forma parte de tus vivencias y de tu forma de ser. No solo para los niños, las personas mayores, porque tenéis en la escuela también personas mayores, ¿verdad? Sí, 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 todas las edades. Además, es un deporte que puedes practicar niños contra niñas, contra sus papás, contra sus abuelos. Tenemos un caso que es un abuelo con su hija y con sus dos niñas. Entonces, las nietas practican con el abuelo, con Phil, Luisa, Mía, Emily, y todos disfrutan de una actividad común y muy bonita. Y en familia, que no siempre tenemos la oportunidad de practicar deporte en familia. Claro. Además, es muy bonito ver a los padres, cómo tiran con los niños, cómo los cuidan, cómo los protegen para no hacerle daños, pero también cómo les provocan o cómo les esfuerzan a ciertas situaciones o les ponen problemas para que ellos los resuelvan. Entonces, forma parte también de una educación que un padre le puede dar a un niño. Alberto, ¿qué significa para ti? Porque me imagino que para un profesor ver la unidad de la familia en torno al deporte que les está enseñando debe ser importante, ¿no? Sí, sí. La verdad que hay otros deportes que pueden tener otras connotaciones, ¿no? Pues un poquito más agresivos, quizá, o más competitividad. Entonces, desde nuestro punto de vista y la filosofía un poco del club nunca ha sido el ser ganadores, grandes campeones, formar olímpicos quizá, sino la fase previa, ¿no? La fase de disfrutar de un deporte, de una actividad, de conocer un grupo de gente, de llevarse bien unos con otros y, bueno, pues disfrutar, disfrutar que en esta vida eso no está pagado, el ir a un sitio, a un lugar como este y salir feliz, tener sensación de felicidad cuando terminas. Y otra cosa que te quería preguntar, porque siempre hago mucho énfasis, que la Escuela de Esgrima está ubicada en un sitio sin parangón. Yo no creo que haya en España un sitio que pueda representar o pueda ir tan afino a la práctica deportiva como es el castillo de Esgrima, van muy ligados. Y me imagino que ha venido gente que nunca había tenido la oportunidad de estar en el castillo y que se habrá sorprendido, ¿no? Sí, además, gente entendida de la Esgrima, gente que vive la Esgrima, que la conoce desde hace mucho tiempo. Entonces, lo primero, ver un museo de Esgrima es algo inédito, no lo hay en ningún lugar. La gente que entiende un poco de Esgrima quizás aprecie, pues, algunas de los objetos o los diplomas de antiguos maestros de 1800 y pico, que los tenemos expuestos. Por ejemplo, estas personas, claro, ellos lo entienden un poquito más todo eso. Y, precisamente, el castillo es el lugar ideal para poder hacerlo. Como hemos dicho, hay gente que ha practicado Esgrima allí y yo, pues, con todas las piezas que tenía y toda mi colección, cuando vi el castillo hace 6-7 años, dije, este podría ser el lugar ideal para tener un museo. Sí, porque tenemos que decir que tú eres el artífice de que sea posible que el museo esté ubicado hoy día en el castillo de la duquesa y todos podamos disfrutarlo. Sí, todos, todos, por lo que la colaboración de Manilva ha sido fundamental. Yo, desde el primer día, que les dije, mira, tengo una colección valorada en 60.000 euros, porque todas las piezas más o menos están, y a mí me gustaría que la gente las pudiese ver, pues, desde ese momento, se me abrieron las puertas. Y fue eso, colocar un poco allí, en el espacio que tenemos, y que toda la gente lo pueda disfrutar. Es gratuito, o sea, que todo el mundo puede llegar y tiene algo de lo que comentar, algo de lo que hablar, que no podría haber en otro municipio, en otra ciudad. Por cierto, que los pequeños de los colegios también tienen la oportunidad, de vez en cuando, de ir visitar ese museo de Esgrima, pero al mismo tiempo tú les das unas lecciones y acaban encantados al verte. Sí, eso también es una maravilla, o sea, ver la cara de los niños cuando vienen, porque es esa emoción que tienes cuando eres un pequeño, de ver lo que has visto en las películas, los grandes y famosos actores, al zorro Antonio Banderas, el señor de los anillos, Johnny Depp en los piratas del Caribe, pues, de repente, te encuentras en un marco antiguo, muy parecido a lo que sale en esas películas, ves todas esas armas, todas esas vestimentas, la indumentaria, y luego de repente, pues, te vienen dos actores o algunos de nuestros monitores, nosotros mismos que nos vestimos y les escenificamos lo que podría ser un duelo de aquella época, una lucha de piratas. Entonces, muchos de ellos le ves la cara como que se lo están creyendo realmente. Les haces partícipe de la pelea, te tienen que dar las armas, sostenerte el sombrero, aguantarte la capa, te tienen que animar, el otro te hiere, etcétera, y entonces disfrutan mucho. Claro, y además, tú sabes mucho de esto porque Alberto Cerrada viene del mundo también de la escena y, por lo tanto, para ti es muy fácil conjugar la esgrima con el arte escénico, ¿no? Sí, sí, la verdad que la esgrima escénica, esgrima teatral, esgrima para el cine, que me he dedicado yo bastante tiempo cuando estaba principalmente en Madrid, donde están las productoras, los grandes musicales, teatros, pues, me ha dado un bagaje y muy bonito. Y luego ahora, pues, que resido aquí, pues, mira, me piden del ayuntamiento, de cultura, viene un colegio de niños de tal sitio, el Pablo Picasso, que estuvieron ayer, Sotogrando, etcétera. ¿Puedes venir, Alberto? Perfecto, lo organizamos y estamos allí en la mañana. Mis colaboradores también, que nos ayudan 100% con todo esto y lo que podamos hacer por el municipio y por los niños y los colegios para que conozcan este arte, pues, lo hacemos encantadísimos, además. A principios de esta semana teníamos la oportunidad, además, de ver a través de este programa imágenes de los alumnos del Colegio Internacional de Sotogrande, por cierto, con muy buena crítica por parte de sus profesoras, que estaban encantadas, y ellas nos resaltaban la cara de asombro y de estupefacción de los más pequeños cuando vieron todo lo que se había montado en el castillo, ¿no? Sí, yo creo que es una forma de conocer la esgrima, es una forma, ahí tenemos imágenes, eso es, con Manuel, de tener conocimientos de lo que ha ocurrido en la historia contada por sus protagonistas, ¿no?, por las propias personas que lo han hecho posible. Entonces, ahí concretamente estábamos haciéndoles un pequeño duelo. Primero habíamos tenido una charla, cada una de las vitrinas se las íbamos explicando, que es un poco la evolución histórica de las armas, pero aprovechábamos para hablar para hablar de la historia, de la historia de España y de la historia del mundo, de las diferentes civilizaciones. La verdad es que es impresionante, ¿no?, las caritas de los pequeños, verlas, no tiene precio, no está pagado con nada eso, ¿eh? No, 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 eso nada, y además terminas y es una sensación, pues, de eso, de haber hecho algo bonito, de que los niños, pues, han disfrutado y se van a casa contando una historia a sus padres, a sus hermanos, a sus familias, de algo nuevo, como si hubieran visto, pues, un espectáculo real a dos metros como lo tienen ahí. La verdad, Alberto, es que yo creo que el pueblo de Manilva te tiene que agradecer que siempre estás disponible para todas aquellas cosas que se te piden, las actividades que se realizan en los colegios. Es verdad que no hay mucha gente que esté dispuesta a eso, y eso es, hay que agradecértelo. No, yo soy el que estoy agradecido, porque desde que llegué, la verdad, que me han abierto las puertas y ha sido una colaboración mutua muy, muy bonita. Yo estoy enamorado de esta zona, por eso, pues, todas nuestras cosas, nuestro museo, todo, pues, intento que tenga cabida en este municipio, pero yo estoy encantado en esta ciudad. Tengo que decir que esto que estamos viendo, estas imágenes pertenecen a un nuevo programa puesto en marcha por el área de turismo que se llama Manilva al Natural, y donde los más pequeños de distintos colegios en esta ocasión era el Colegio Internacional de Soto Grande, pero dentro de muy poquito tiempo vienen ciento y pocos niños desde Málaga, para que también puedan conocer esta parte de la geografía española. Y ahí estamos viendo precisamente al concejal delegado de turismo, Emilio López, que les acompaño precisamente esa mañana, y vemos, Alberto, como les está explicando, pues, alguna de las vitrinas y de un modo, pues, que a ellos les llega más fácilmente, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, que tengas ahí al zorro o que tengas a un pirata explicándote, pues, cómo eran los barcos de aquella época, cómo se conquistaban los territorios, la mujer y la esgrima, que es esa vitrina, pues, como las chicas han practicado esgrima, y lo importante que ha sido para la evolución de la historia y de la esgrima, el aporte de las féminas, pues, es una maravilla. Los niños, yo creo, que te hacen bastante caso, están muy, muy atentos a todo lo que les vas contando, y es un momento para poder eso, y también comunicarles algunos valores, algunos conocimientos que les pueden ser interesantes en el futuro. Y luego, muchas veces, también ellos pueden practicar la esgrima. Les dejamos unos trajes, unos equipos, y algunos voluntarios, pues, salen y practican esgrima y tienen ese conocimiento también. Eso que vais a hacer con nosotros, ¿no? Claro que sí, cuando queráis, ya sabéis que estáis invitados, y va a ser una tarde, una jornada muy bonita. Sí, porque el otro día tuvimos una experiencia bastante curiosa, los tres presentadores de este programa, Belén Posse, Juan Carlos Marejón y yo misma, porque Alberto recordarán que cuando vino a anunciarnos precisamente este torneo, nos trajo, pues, las distintas espadas con las que se practica la esgrima. Y cada uno de nosotros, pues, tuvimos la oportunidad de hacer el tonto un poquito en plató y disfrutar de ello. La verdad es que fue muy emocionante y nos ha dejado picando ese gusanillo por la esgrima. Sí, todo el mundo que coge un arma en la mano tiene alguna sensación, porque no podemos olvidar que España y los europeos hemos practicado esgrima desde tiempos inmemoriales. Y si nosotros estamos aquí, probablemente algún antepasado nuestro se batió en duelo y salió victorioso. Entonces, antiguamente se llevaba una espada en el cinto, en el siglo XVII, siglo XVIII. Y eso nosotros lo tenemos en nuestros genes, seguramente. Se practican mucho los deportes orientales, las artes marciales, etc. Pero no podemos olvidar que la esgrima es el arte marcial, digamos, occidental, nuestro. Entonces, todo el mundo sabe defenderse de alguna manera, sabe hacer algún ataque, tiene una serie de reacciones y que pueden ser muy curiosas en observar. Algunos más torpes que otros, ya se lo voy a decir yo, Alberto, el día que vayamos. Porque Juan Carlos es verdad que se le da muy bien. Y lo pudimos ver el otro día aquí, como él, además, se saltó y jugaba con eso, de que, claro, a mí me llegaba en nada. Tiene los brazos muy largos y yo soy muy pequeñita. Y entonces para él era mucho más fácil. Nos vamos a batir en duelo, le he dicho, en la parte alta del castillo, que me encanta esa zona, entre él y yo, y a ver cómo acabamos. Ya lo van a ver ustedes, yo creo que se van a reír un rato en esto de Buena Mañana, pero de vez en cuando también nos gusta acercarnos a las actividades que se practican en la localidad. Y en esta ocasión tengo que decir que Alberto nos ha invitado a ir, vamos a aprovechar esa oportunidad y un día nos vamos a desplazar con un cámara para que ustedes puedan ver desde el mismo corazón del castillo cómo se practica la esgrima en la localidad. Pues será un placer para todos nosotros. Y puede ser si un día bonito os vestiremos, os pondremos los equipos, os daremos un arma, os daremos unos pequeños conocimientos y sí, podremos ver un poco cuáles son vuestras reacciones, qué sensaciones tenéis cuando os ponéis una careta, cuando tenéis un adversario delante. Que está muy bien este traje que me encanta, pero Juan Carlos, yo creo que tú y yo un día nos vamos a vestir de mosqueteros. A ver qué tal. Yo como ya tengo el traje de los carnavales. La verdad es que es muy simpática la actividad y no me extraña que los pequeños lo pasen en grande, lo disfruten y no solo los niños. Porque es verdad que el otro día con las armas en la mano, cada uno además nos decantamos por una distinta, éramos como niños pequeños. Tengo que decirlo. Sí, es lo que decimos, que todo el mundo a veces te pregunta ¿tú por qué practicas esgrima? Y nosotros le respondemos ¿y tú por qué has dejado de practicar esgrima? Porque cuando eres pequeño seguro que con tu familia, con tus hermanos, has cogido un palito en el jardín. Yo tengo tres hermanos varones. Y además en mi casa, bueno, cuando éramos pequeños ahora no, porque hay videojuegos, pero antes te regalaban espadas y cosas de esas. Sí, sí, sí. Y luchabas con ellas y te hacías tus personajes y todo eso. Y muchas veces tu madre temía que te saltas en un ojo, pero bueno, esas cosas pasaban. Es importante que vayan cubiertos, como veis aquí, que lleven sus equipos de protección, etc. Que eso lo llevamos nosotros muy a rajatabla. Y luego tienen la parte de tener un castillo como este, de poder, lo que tú dices, disfrazarte de mosquetero, vestirte, ponerte tus botas y hacer como un viaje en el tiempo. Es que cuando entras por esas puertas, estás en la época que tú quieras estar. No tienes por qué estar en el siglo XXI. Puedes estar en el siglo XV, XVI, haciendo lo mismo que hacían aquellos hombres en aquella época. Yo creo que estos humildes presentadores que tienes aquí en Televisión Manilva te van a dar un poquito de tarea en los próximos meses con esto de la esgrima. Ya lo verás. No hay ningún problema. Como nos guste, ya verás lo que va a ocurrir. No hay ningún problema. Porque yo sé que a mí me encantó muchísimo, pero también sé que a Juan Carlos le gustó mucho. Está muy emocionado con la idea. Además, él ya se ha buscado... Dice que después de irnos a la esgrima y grabarnos vamos a ir de cervecitas. Así que yo ya le he tomado la palabra. Muy bien. Porque va llegando el buen tiempo, Juan Carlos. Claro que sí. Y la verdad es que quiero que disfrutemos mucho y sobre todo quiero que la gente pueda ver cómo es la esgrima desde dentro. Sí. Sí, porque además es eso. Tú disfrutas el día que estás allí, practicas, etc. Pero luego está la parte posterior, como tú muy bien dices, que es comentar qué es lo que ha ocurrido en la sesión o dónde te has equivocado o qué es lo que has hecho bien. Y la gente que sabe un poquito más de esgrima te dice, te va dando sus conocimientos o algunos maestros que vienen a veces a hablarnos nos hablan de la historia, de cómo eran antes las cosas. Entonces se forman unas tertulias muy interesantes a nivel cultural, a nivel social. Se visualizan películas también, se habla de las películas, de anécdotas que ocurrieron. Sí, sí. Entonces es un mundo, es como un club social también que te da mucha vida y mucha actividad. Alberto Cerrada, se nos va el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, haber comentado con nosotros este torneo que tuvo lugar hace unos días aquí en el Castillo. ¿Pensáis volver a hacer actividades de este tipo, por cierto, con ayuda animal? Sí, sí. Queremos seguir porque ha sido una actividad muy bonita. Ha colaborado todo el mundo. Yo creo que todo el mundo ha estado muy contento. Y entonces yo creo que por qué no seguimos con la ayuda de todos y con la colaboración de todos, volver a hacerlo, por repetirlo. Como siempre, Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y a todos.